Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Por ti la vida Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta De mis treinta años De mis treinta años De mis treinta años De mis treinta años